Y arrancaba bien Quilmes con este centro de Federico Álvarez que cruza toda el área y aquí pide el penal. El centro de Fede Álvarez y el cliente Pro que le toca en la mano. Y esta es increíble. Aquí no había posición adelantada. El árbitro Viale se cansó de anticipar como en esta. Claramente habilitado estaba en la misma línea. Martín Pro metía el tercero en su puerta personal y aquí en la otra. Acá tampoco estaba adelantado Leandro González. Después del muy buen pase de Gabriel Ramírez. Esta de Droco que no llega Martín Pro. Igual posición adelantada. Y dale con levantar la bandera. Y dale con levantar la bandera. Increíble. Lo mal que dirigieron. Las malas decisiones que tomaron este cabezazo de Barzotini. Era Cebedo, perdón, el que cabeceaba. Hablamos de Carlos Gariano. Un desconocido que dirigió de la misma manera. Y aquí Michel que prueba desde afuera. Poco Santa Marina, muy poco. Para lo que venía prometiendo. Este buen cabezazo de altuna que cruza toda el área. Después del centro del Gaby Ramírez. La pelota que pasa cerca. Te contó todas las que tuvo Quilmes, ¿no? Y afuera. Bien pegándole. Fede Álvarez. Y la saca por sobre el travesaño Papaleo. Pista de Inver. Y no llega. Primero Prost y después Gabriel Ramírez. El tiro libre alto de Martín Michel. El amigo de el máquina Jean Pietri. Y esta muy buena combinación. Que termina para que la tome Inver. Y la pelota que sale desviada. Te contó, ¿no? Está de Droco. Droco Telechea que no había llegado bien. Y aquí empiezan las infracciones contra Elías Barraza. Mirá la calentura de Leonardo Lemus, ¿eh? Solo amonestación. Increíble. Y miren esta, ¿eh? La peña de Mariano González delante del árbitro. Si el árbitro le pone amarilla. Es porque lo vio. ¿Cómo no lo puede echar? No, no. Lo del árbitro fue lamentable. Y no. Miren que yo no soy de poner esos calificativos, ¿eh? Para algunos que tenían dudas. Lo vieron, ¿no? En la cámara de Alejandro Demucho. En la edición de Guille Vásquez. Allí se vio clarito. Y aquí la tuvo Inver. Después del centro de Elías Barraza. Ya Mariano González tendría que haber estado afuera. El gol que no le marcó a Martín Prost. Y aquí ninguno llega. Y otra vez. Tanto pide penal. Martín Prost como Inver. Los dos son agarrados. Y aquí por ahí dormió un poquito Quilmes. Y bien Marcos Ledesma que siempre tiene una por partido. Mirá qué caro podrías haber pagado. Y en esta le queda atrás. A Prost. Que le pega abajo. Cruzado. Cerca Quilmes. Cerca. Cuanto más mereció el equipo de Leo Lemus. Así te vas tranquilo de la cancha. Y la gente calienta. La gente que grita. Está claro. Y aquí es otra. Expulsión para Acevedo. Pero se lo digo ya. La plancha que le metió. Le voy a confesar algo. Yo lo estaba mirando. Con el amigo Gallo allí. Que transmite para DirecTV Sport. Increíble. El cabezazo de atrás. Increíble. Solito. Se toma la cabeza Facundo Brueira. Que ya estaba en cancha. Y el flaco Zavala. Que también estaba. Miren qué tiros que pega el plan. ¿Te contó todas las que hubo? Increíble. Ahora es.